lo mismo en la cocina y fíjense cuánto colorido le pusimos y bueno el detalle de la costura que nos va a venir un poquito bien como para no achancharnos digamos y la idea es que bueno nos ponemos a pintar primero porque de eso se trata la cosa y bueno la pintura nunca la vamos a dejarlo es cierto a pesar de que un poquito nos dediquemos a la costura yo en este caso estoy usando liencillo compré liencillo ese común del que encontramos en todas las casas de telas y hay algo muy importante que es lavar y planchar le sacan todo el apresto porque sin lavar a veces uno pinta sobre el apresto de la tela y cuando la lava el apresto se sale y por consiguiente se sale también la pintura así que es importante el lavado que voy a hacer acá yo en este caso hice como un recuadro alrededor de mi trabajo y ustedes pueden hacerlo o no esto siempre es a gusto nosotros le damos la idea de la técnica y ustedes trabajan puse cinta de enmascarar armé un cuadradito de cinta de enmascarar y simplemente me dediqué con este color que a mí me encantó que se llama verde pistacho y apenas humedezco mi pincel uso pinceles en este caso lo que tiene de lindo la pintura sobre tela es que no necesitan pinceles muy buenos pueden hacerlo con pinceles que tengan en uso así voy cubriendo toda la tela fíjense como uno va dando esas bases de color sin hacernos demasiado problema entonces fíjense que una vez que tengo todo cubierto todos los lados lo que voy a hacer es en este caso decoré mi tela con un puntillador o lo que podemos hacer que es más fácil si ustedes no tienen este elemento es usar la colita de los pinceles porque es eso fíjense que podemos utilizar tanto la parte de atrás de un pincel como este elemento que lo encuentran en las artísticas si quieren y si no da lo mismo yo en este caso voy a usar una punta gordita como para ir marcando flores y ya les digo si en este caso ustedes usarían uno de sus pinceles que tenga el manguito bien gordito entonces vamos a hacer eso y lo mismo vamos a hacer en el centro de la flor si quieren le podemos hacer el detallito de un cabo o no entonces ustedes así van trabajando todo su borde una vez que tienen eso como para que ya se vaya secando y queden tranquilas fíjense que yo trabajo sobre una este un poquito de telgopor y papel absorbente o algún papel más que nada para no manchar la mesa y que en el movimiento de la tela no se manchen vamos a irnos en este caso podríamos irnos a un pincel chato de cerda china de esos que ya están viejitos porque es lo ideal para cubrir más rápido nuestra pintura o sea que vamos a utilizar en este caso yo me voy a ir a pintar uno de los pétalos y fíjense lo que vamos haciendo en este caso prácticamente froto la pintura la voy haciendo penetrar en el hilado porque eso es muy importante que ustedes vayan haciendo que la pintura penetre en el hilado porque de esta manera van a lograr que no nos queden transparencias que nos quede una cosa bien bien compacta así esta es una digamos parte importante del trabajo si hace falta se da otra mano no se preocupen pero es importante que hagan penetrar la tela y fíjense yo en este lugar voy a dar una sombrita entonces me voy a ir a un color un poco más oscuro dentro de la gama de mis amarillos y voy a empezar a trabajar casi húmedo sobre húmedo fíjense como voy aplicando la pintura me traigo un poco del amarillo y voy así de esta manera vamos a ir trabajando para lograr esos detalles de luces y sombras entonces fíjense que sobre húmedo tranquilamente puedo trabajar y esfumo entonces quedamos que esta pintura puede ser tranquilamente para principiantes porque es muy muy fácil el esfumado entonces vamos trabajando ahí y si queremos podemos agregar unas luces entonces me voy a un colorcito manteca o blanco y aprovecho la humedad de la tela y ya voy agregando ese color de luz vamos aplicando ahí y vamos trabajando fíjense como voy integrando un color con el otro y el degradé va quedando bien prolijito que eso es un poco la función de nuestro trabajo que sea muy prolijo así van a ir pintando las hojas podemos usar el verde pistacho más un verde oscuro y logramos un degradé y van cubriendo todo todo nuestro girasol fíjense acá tenemos vamos a retirar este y acá tenemos nuestro nuestro trabajo fíjense como fui logrando algún degradé en el centro uso el color caramelo y todavía podemos ir reforzando alguna sombrita vamos a trabajar a trabajar ahí vamos a limpiar bien el pincel podemos agregar alguna sombra como para darle un poco más de alegría o de profundidad a este trabajo y fíjense que en este caso si no hubiera quedado cubierto ustedes tranquilamente vuelven a agregar el color de base y lo van esfumando la idea un poco es que ustedes se sientan en libertad porque la pintura en tela es una de las que les conviene como para empezar a pintar porque es muy muy fácil entonces volvemos a nuestros puntilladores o a las colitas de los pinceles vamos a hacer algo con colita de pincel para que ustedes vean lo fácil que es en este caso la idea es que yo para que esto sea creíble haga un haga este digamos estampado sobre las telas para que para que parezca que son telas que yo fui usando una al lado de la otra que las fui cosiendo y que de pronto este las fuimos como armando fuimos armando como un collage de tela entonces fíjense como de esta manera yo voy punteando y voy logrando un estampado sencillo para que no se nos complique la situación y de pronto no tengamos que hacer una cosa muy espectacular sobre la hoja voy a preparar un verde claro puedo mezclar manteca y el mismo verde pistacho que usamos de base con un pincelito fino puede ser un liner puede ser algún pincel que ustedes tengan en uso y ahora si como vamos a pintar sobre esto voy a aguar un poquito la pintura para que el pincel corra y en este caso vamos a hacer un rayadito entonces fíjense lo fácil que es vamos trabajando ahí y vamos haciendo una raya al lado de la otra pueden hacer cuadrille pueden hacer florcitas ustedes fíjense en los estampados de las telas y vayan bueno disfrutando de su trabajo porque eso es la gracia combinar unos con otros una vez que tienen esto y ahora bueno viene la parte terrible para mi pero no es para tanto vamos a retirar todo y fíjense yo tengo acá mi trabajo ya todo listo ahora viene el asunto hilo y aguja utilice hilo de bordar de estos de los de ovillito porque los otros que tienen madejitas y son varios hilitos quizás sea un poquito más complicado enhebrar para mi yo sé que para ustedes quizás sea muy sencillo entonces bueno tengo mi hilo y aguja preparado me voy a poner los lentes y fíjense preparé un poquito de guata que depende del grosor que quieran ustedes de lo que quieran acolchonarlo van a va a ser el grosor y si no ponen dos capitas juntas lo van a sujetar ya sea con un hilván o con alfileres para que esto se quede quietito y bueno simplemente yo cosí punto atrás que es lo que yo me acordaba del colegio porque yo fui a escuela de monjas y a mí me enseñaron esto y bueno fíjense después de tanto tiempo como lo vengo a practicar ponemos la puntadita nos vamos para atrás desde abajo salimos por adelante dejando un espacio y hacemos el primer punto y fíjense porque esto después parece cosido a máquina así como medio rústico pero queda lindo vuelvo para atrás encuentro el punto anterior y vuelvo para adelante este es el tan famoso punto atrás que me enseñaron en la escuela y que mi abuela siempre me hacía las muestras porque yo nunca tenía nada hecho entonces mi abuela era la que me salvaba las notas de actividades prácticas entonces ahí vamos y vamos cosiendo todo muy prolijito como para que esto quede lindo así vamos a hacer por los pétalos por el centro de la flor por cada uno de los lugares y fíjense como va quedando como acolchonadito una vez que tenemos esto el armado el armado es muy sencillo les voy a mostrar en el terminado como para que vean una vez que tenemos todo armado del otro lado también va el liencillo o sea que vamos a cortar otro igualito lo cosen como se cosen normalmente si quieren ahí usen la máquina porque bueno ya es una superficie más grande y fíjense que yo puse dos presillas del mismo liencillo todas cosidas y una varilla en este caso una varillita común y corriente que ni siquiera la patiné ni nada para que quede rústico y un poquito de hilo de chute como para darle un poquito más de onda podrían haber ido dos bolitas de madera o accesorios de los que quieran yo sé que este trabajo lo van a hacer porque de costura tiene muy poquito y hombres y mujeres se van a atrever a hacerlo porque queda fantástico vamos a la lista de materiales entonces para estos tapices vamos a necesitar un metro de liencillo un metro de guata pintura para tela amarillo oro verde oliva verde pistacho caramelo caramelo manteca y blanco pinceles un chato número 12 para esos fondos más grandes y los pinceles de cerda aquellos viejitos que estamos usando y bueno y el jugo